Oh, 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 oh Belusa sacude el barrio, se expone al animal Este vacila buscando, Belusa es inocente y se divierte Su magia vuela en el pasto, la gente se alegrará Un artista con un lazo, de capitán que defiende Pelusa, no sé lo que quieren de vos Tus enemigos se muerden, tu gente No te cuestiona, no se resiente, te espera Con un grito caliente Con un grito caliente Con un grito caliente ¿Vos te crees que la magia olvidará? Hay una historia difícil de gambetar Careta se muere sin figurar Los grandes se encienden, envidiarse esta lealtad Pelusa, no sé lo que quieren de vos Tus enemigos se muerden, tu gente No te cuestiona, no se resiente, te espera Con un grito caliente Pelusa sacude el barrio, se expone al animal Este vacila buscando Pelusa sinocente, se divierte Su magia vuela en el pasto, la gente se alegrará Un artista con un lazo, de capitán que defiende Pelusa, no sé lo que quieren de vos Tus enemigos se muerden, tu gente No te cuestiona, no se resiente, te espera Con un grito caliente 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 Con un grito caliente